Música 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 Un poquitito de mí, para mi corazón y me lo tiene de aquí Mi cuerpo, mi canción, en el morirlo estoy Mi nombre veo escrito en un perteneo Diciendo Dios a la sol, esto es por ser la gracia Hoy por ser aquí estoy Un poquitito de mí Buenas noches, Barcelona tan hermosa Yo te traigo como siempre mi amistad Porque es tanto lo que grita, que me nota Y el que llega a la gracia me afronta Yo ando a tu morir, no vas a malte En el bosque, en el bosque, en el frío, en el bronco Y con un calazo, muy fuerte, llante Te quiero, te quiero, te quiero Y mi luz, Dios, la tenés Tus calles, tus plazas, tus flores En mi vivir, y en mi querer Si el mar es lo mío, te brinda una perla Y el cielo en tu monstruo, es un radio de sol Como mujer Y en la morada Te quiero, te quiero, te quiero Y te agradezco a mi corazón ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!